No, no, evidentemente Gaby no va a venir al Real Madrid, ya os lo digo, vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD, si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno, pues sí, efectivamente a lo mejor algunos os estáis preguntando, bueno, ¿y de qué está hablando este tío que de repente se mete ahora con Gaby del Fútbol Club Barcelona? Y es que esta mañana me preguntabais algunos en algunos mensajes que, bueno, no me preguntabais, algunos incluso afirmando que el agente de Gaby estaba o había sido visto en Valdebebas, en las oficinas del Real Madrid, y que, bueno, que había de cierto del rumor, ¿no? De que pudiera a lo mejor haber venido, puesto que está en pleno proceso de renovación y tal y cual, haber venido al Real Madrid a ofrecerlo, Iván de la Peña, que es su agente, por cierto. Y bueno, pues, a ver, es que lo pone el mismo artículo, ¿vale? Es un artículo de José Félix Díaz, Iván de la Peña, efectivamente, el agente, su agente, estuvo en Valdebebas, ¿vale? Estuvo viendo, estuvo en las oficinas del Real Madrid, pero estuvo simplemente para renovar, ¿vale? El contrato del juvenil Marc Cucalón. O sea, lo pone en el artículo. El asunto, a ver, que en el fútbol todo puede pasar, ¿vale? En el fútbol puede ser que la tapadera sea el chaval este y que de repente haya aparecido por el Madrid para ofrecerlo. Pero en un principio, el pacto de no agresión entre Florentino y Laporta impide que el Real Madrid toque a ningún jugador del Barça. ¿Me entendéis? Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. A ver, puede ser. Pero yo personalmente no había oído nada de Gaby, ni que hubiera interés, ni nada parecido. Así que yo tengo que decir que no. Pero que, lógicamente, luego puede salir el sol por donde sea, ¿vale? Pero hasta donde sabemos, no, no hay nada. ¡Gracias!